¿Qué es una criptomoneda? Es dinero digital cifrado, lo que garantiza la integridad de las transacciones y democratiza la titularidad. Se almacena en una billetera digital y opera 24-7 los 365 días del año. Empezá a invertir en criptomonedas desde tu app de Prex. Prex. ¿Tener inversiones cripto? ¡Cuenta! Prex. ¿Tener inversiones criptomonedas desde tu app de Prex.